A continuación, procederemos a la entrega de los premios a las buenas prácticas municipales de los gobiernos populares. Toma la palabra el coordinador nacional, Elías Bendodo. Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias a todos por seguirnos también en esta sesión de tarde. Yo, en primer lugar, quiero, como no podía ser de otra manera, agradecer a los compañeros del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, a su presidente, a Carlos Mazón, a la secretaria general y candidata a la Alcaldía de Valencia, a María José, y a todo el partido de las tres provincias por la buena labor, por la organización y, sobre todo, por la ilusión por la que afrontan las próximas elecciones. La verdad es que estamos celebrando una intermunicipal, que estamos cumpliendo los tiempos tan a rajatabla que el último acto lo hemos adelantado ahora y concluiremos con las mesas de los expresidentes del Gobierno y del presidente Fesco. Por tanto, ahora procede la entrega de los premios a las buenas prácticas del municipalismo, que, evidentemente, a partir de las próximas elecciones del 28 de mayo, serán muchos más los candidatos, porque vamos a tener, sin duda, estaréis de acuerdo conmigo, muchos más alcaldes. El 28 de mayo próximo, como hemos podido comprobar aquí durante la mañana y durante la tarde, sin duda va a ser la antesala del cambio de Gobierno en España. Será la primera beta volante de lo que viene en diciembre, que será un fin de ciclo, un fin de etapa y que España volverá a mirar el futuro con optimismo. De momento, lo que vamos a hacer es entregar estos premios, unos premios que llevan ya, como sabéis, varios años celebrándose, que no se ha elegido al azar, requisito indispensable que todas las iniciativas presentadas por los ayuntamientos populares en nuestro país estuvieran al menos aprobadas y ejecutadas, al menos en su fase inicial. En esta edición de los premios se establecieron siete categorías, se han recibido decenas de candidaturas y agradecemos desde la Dirección Nacional el esfuerzo de todas al remitirnoslas y hacer el esfuerzo por esa magnífica gestión. Quiero felicitar especialmente al Vicesecretario de Política Municipal y Autonómica, Pedro Rollán, por la coordinación, por su labor y por ser un crack, que lo es, Pedro. Bien, en esta edición el jurado, y quiero invitar a mi secretaria general, a Cuca Agamarra, que me acompañe aquí para la entrega. Cuca, a que me acompañe. Antes de que digan los premios, los premiados en esta ocasión han sido el Ayuntamiento de Córdoba, por su proyecto Córdoba Incluye, el Ayuntamiento de Monzón, en Aragón, por ecoreparto, el Ayuntamiento de Oviedo, por Oviedo, origen del camino, el Ayuntamiento de los Realejos, por su iniciativa de acompañamiento a personas en soledad no deseada, a la Diputación de Ávila, por su gestión de los fondos europeos, a Collado Villalba, por las medidas socioeconómicas y sociales puestas en marcha para reconstruir la economía local después de la pandemia, a Almoradí, por su proyecto Ni Una Más, con el objetivo de reconcienciar a niños y niñas contra la violencia de género, a Tálica, en Extremadura, por su apuesta por la sostenibilidad, a la portavoz en la oposición en el municipio de Yescas, a Alejandra Hernández, por su plan municipal contra la ocupación ilegal, y a Pepe Ballesta y al Grupo Municipal del Ayuntamiento de Murcia, por su proyecto 12 meses, 12 causas. Y, por último, los premios a dos municipios que luchan contra la despoblación, como son Valdelagua del Cerro y Madarcos, en Madrid. Así que enhorabuena a todos y muchísimas gracias. En la categoría de gestión de crisis contra la COVID se han premiado a dos ayuntamientos. El Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro lo recoge su alcalde, Ruimán Domínguez. El Ayuntamiento de Collado Villalba lo recoge su alcaldesa, Mariola Vargas. En la categoría de turismo, cultura y deportes, como factores de dinamización social y económica, se ha premiado a dos ayuntamientos. Al Ayuntamiento de Oviedo lo recoge el portavoz y teniente de alcalde, Mario Arias. Y al Ayuntamiento de Monzón lo recoge su alcalde, Isaac Claver. En la categoría de eficiencia en la gestión de servicios públicos, se ha premiado al Ayuntamiento de Táliga. Lo recoge su alcalde, David Fernández. En la categoría Corporaciones al servicio de los más vulnerables, se ha premiado al Ayuntamiento de Córdoba lo recoge su alcalde, José María Bellido. Al Ayuntamiento de los Realejos, en representación lo recoge Ana Zurita. Al Ayuntamiento de Madarcos lo recoge su alcaldesa, Eva María Gallego. En la categoría de Fondos Europeos para la Transformación de los Municipios, se ha premiado a la Diputación de Ávila. Lo recoge el presidente Carlos García. En la categoría de Interés General en el Ámbito Municipal, se ha premiado al Ayuntamiento de Almoradí. Lo recoge su alcaldesa, María Gómez. Por último, en la categoría de Fracaso de las Políticas de Izquierdas, se ha premiado al Grupo Municipal Popular de Ilescas. Lo recoge su portavoz, Alejandra Hernández. Y al Grupo Municipal Popular de la Ciudad de Murcia, lo recoge su portavoz, José Francisco Ballesta. Por favor, pedimos a los premiados, suban al escenario para una foto de grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!